empecemos qué cantidad de cosas las que están pasando en el mundo no lo que está pasando en eeuu lo que ocurrió con el fenómeno ovni al fin no dijeron nada lo que está sucediendo a esta hora en algunos lugares de eeuu con la explosión más explosiones todavía de este tipo de químicos y el accidente del helicóptero muy terrible ese accidente buenas noches desde bogotá araminta garcía buenas noches luna lunera cascabelera buenas noches salud es para ti y a toda la gente linda en cualquier lugar del mundo pues bienvenidos a otro en vivo hoy la tertulia es libre rosalba salud es desde méxico para ti también débora igual para ti desde medellín santa cruz juan gonzález un abrazo también para toda la gente que está llegando vamos a hacer una cosa chévere vamos a hablar como amiguitos de los temas que ustedes quieran así que ya vamos a abrir la línea telefónica pues para aprovechar el tiempo y compartir con ustedes muchas cosas están pasando muchas situaciones raras extrañas están ocurriendo en el mundo que puede llegar a pensarse que algún tipo de evento es bueno está actuando transformando nadie sabe qué está pasando en eeuu y en otros lugares del mundo también no indudablemente estar preparados para esperar lo inesperado tembló hace un ratito en la ciudad de ibagué siguen los temblores en ibagué el cerro machín y el nevado del ruiz creando también un poco de cosas raras lida yadira zamora buenas noches también allá en bogotá bueno no voy a entrar al tema de la política de ese tema es prohibido que hablemos aquí pero bueno me están es que me están escribiendo algunas cosas entonces no desde guatemala jeffrey también ginebra ginebra colombia cali suiza desde guatemala también un saludo bienvenidos estamos intentando mirar las tertulias de temas abiertos los fines de semana pero mario me dice bueno los fines de semana la gente anda embolatada en otro cuento hagamos el miércoles un miércoles un tema otro miércoles tema libre con eso compartimos entre todos vamos a darle un momentito para que la gente llegue le recuerdo el número del teléfono de whatsapp más uno siete cero siete seis ochenta y dos nueve nueve tres nueve novia novia en bogotá buenas noches astrid abrazos para ti allá en chía en cali amparo buenas noches más uno siete cero siete seis ocho dos nueve nueve tres nueve para todo el mundo y a mis amigos en eeuu los vamos a invitar también algunos entran otros no pueden entrar pero bueno aquí estamos para toda la gente linda hablando de diferentes temas y a todos mis amigos en méxico abrazos para ellos hay mucho tema comienza la primavera comienza entrar la primavera y usted se ha dado cuenta que hay una corriente de cambio a pesar de que es muy estresante lo que está pasando en el mundo pero hay una corriente no precisamente del cambio que hablan los políticos sino de una sensación extraña la gente lo está percibiendo y la gente tiene sueños raros y siente y percibe que hay cosas que no son normales que está ocurriendo algún tipo de situación que uno lo capta pero no puede definir exactamente qué es hay mucho tema del fenómeno ovni en el mundo muchísimo y hay muchos detractores que dicen que todo eso es pura carreta que no existen que los avistamientos son mentiras que son montajes nadie sabe nada no y no hay forma de comprobar algo débora estaría bien temas de feng shui los abat bueno hay tema de todo débora esta noche hacemos algo abierto en los ángeles rick sánchez un abrazo para ti en los ángeles sombras sobre los ángeles en eeuu que no se sabe si es un presagio un augurio pero hay sombras eso lo hablaremos lo hablaremos mañana en el oráculo del fin de semana le cuento a todos mis amigos en eeuu hay un regalo es súper espectacular especial el jabón de la tierra usado por todas las brujas de la antigüedad podemos hablar de brujas esta noche que sería un tema interesante bueno vamos a hablar con mario en la ciudad de bogotá mario hablamos líneas de whatsapp para que empecemos y pasemos una tertulia rica ustedes hacen el programa yo hablo todas las noches pues que hoy hablen ustedes un poquito nita flor desde méxico también un abrazo para ti en méxico a todos mis amigos hermanos en méxico y en suramérica esto es una familia no radio cronos es una familia a pesar de que estemos separados por el espacio pero unidos mentalmente en argentina lucía no brazo para ti también en argentina sofía otro abrazo para ti un saludo de hito arriba también sofía no faltaría más entonces volvemos a nuestra vieja época de la tertulia temas libres hablamos de diferentes cosas ustedes comentan charla y la pasamos rico un rato hay que tener un poquito de precaución y estar atentos con lo que pase en el mundo ruby torres como hago la llamada ruby agréganos a tu whatsapp más uno siete cero siete seis ochenta y dos nueve nueve tres nueve ahí nos puedes encontrar salud desde cali colombia y está para toda la gente entonces tenemos muchas cosas que podemos comenzar a organizar ana maría buenas noches en méxico cómo estás ana maría hola bueno hola me oyes ana maría hola ana maría me oyes hola 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 Ana maría me oyes allá omita ya te escucho buenas noches cuánto čas buenas noches un poquito agripada pero bien eso ya te va a pasar que ente tú tienes hoy anamaria sí omita ay omita pues este eh tengo una angustia de que no se me da muchas cosas que intento no logro concretar cuando siento que ya estoy por conseguir salir de populaciones económicas problemas siempre siento que se me cierran muchas puertas cuando ya estoy a punto de lograr ya ya salir de de tanto Ana María quisiera poder hacerte una consulta al aire de verdad de corazón te lo digo pero no puedo porque tendría que preguntarte muchas cosas íntimas mira cuando a uno no le salen las cosas es porque uno está haciendo algo mal hecho o porque existe una energía de bloqueo yo siento que traigo un bloqueo si amor María no te por favor entiéndeme que no te puedo hacer una consulta al aire yo lo sé yo lo sé mi sugerencia para poderte contestar es así que tú dices que pedías una consulta porque hay cosas que de tu vida íntima que tendríamos que ventilar y no lo puedo hacer aquí por tu respeto y por respeto a la gente también claro que sí yo lo sé y me da muchísimo muchísimo gusto no sabes he intentado tengo más de un año escuchándote y he intentado escucharte directamente he estado contactarme contigo mentalmente como cuando nos dices tú a veces burgeo intento contactarte porque cuando tengo algún problema te contacto mentalmente y siento que me que me contestas y me das consejos con todos los audios ok y me das deja eso deja eso en tu corazón Ana María Ana María te quiero mucho besitos allá ay yo también bye bye gracias te quiero mucho bye abrazos para ti abrazos en mi gracias chao gracias quisiera hacerle consulta a todo el mundo pero no puedo no debo porque es que hay que preguntar cosas íntimas hay una infestación de energías de pronto usted estuvo en un lugar con una persona que no debe y uno le va a preguntar aquí al aire pues imagínese eso se convertiría en un problema vomitar un abrazo hermoso desde mi llano Viviana Rojas abrazos también para ti hay que proyectar bien las cosas en la vida y comenzar a tener una actitud diferente hola buenas noches buenas noches con quien hablo hablas con Lorena hola Lorena buenas noches en que ciudad estás en este momento no te oigo Lorena en este en Bogotá ok cuéntame Lorena que puedo hacer por ti cuéntanos pues que quieren saber bueno no es decir puedo hablarles de los sueños el otro día cuando escuché un en vivo de los sueños quise como compartir el mío quisiera que le contara si pero te voy a pedir un favor dígame que sea concreto bueno yo soñaba que miraba el cielo y del cielo bajaban luces de colores cuando esas luces de colores iban llegando a mí eran hombres de piedras que estaban como hechos en forma de Buda entonces bueno en posición de loto ellos bajaban y cuando bajaban se introducían en el agua había como gente mirando al agua y yo le decía quítense de ahí porque van a venir los hombres de piedra y se los llevan entonces la gente lo que hacía era como burlarse de mí y ahí estaban mis hermanos entonces yo estaba como como nerviosa pero yo me escondía y miraba de ladito y venían hombres de piedra gigantes y empezaban a arrastrar a la gente entonces a los niños que eran como inocentes los seducían y los niños se iban por curiosidad entonces cuando ya se llevaban a la gente yo estaba como no hay mis hermanos donde están entonces luego yo me introducía como dentro del agua y era tipo un estadio romano y estaba lleno de toda la gente que se habían llevado y en el centro estaban las personas que iban a juzgar entonces sí es que estoy un poquito nerviosa no pensé que me entraron las llamadas dejaron los nervios a un lado pero ven 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 el sueño puede ser una visión y puede ser un contacto extraterrestre con todas las demás cosas que adornan tu sueño pero también hay un revuelto con temas que tienen que ver bíblicos con el cuento aquel que van a venir a salvar a los justos a los 144 que van a separar a unos de otros si te das cuenta el revuelto que tienes del sueño pues es que no te he terminado de contar termina entonces luego yo volvía a la superficie y había como una gemela buena y una gemela mala entonces como que la mala secuestraba a la buena y había como confusión en el mundo entonces luego ellas yo estaba como en una ciudad después y ellas estaban en unas pantallas gigantes hablando y la pantalla como que se olvida cuando el televisor no tiene señal ajá y la gente toda la gente estaba asignotizada mirando y cuando yo veo a los ojos de la gente y volteo a ver a la pantalla la pantalla se explota ok y ahí termino mi sueño ok el sueño es lo mismo que te estaba diciendo sin importar el final que tengan tu sueño en este momento Lorena hay muchísima gente que tiene sueños muy similares con cosas que vienen del cielo entonces tu mente lo que hace es relacionarlo con la información que tienes de cosas de cosas que han pasado de separar a los buenos de los malos todo el contenido del sueño tiene el mismo simbolismo los niños inocentes a un lado las personas malas se los llevan los hombres de piedra en este momento es un revuelto que tienes en tu mente el sueño básicamente puede tener que ver con algún tipo de comunicación telepática que está recibiendo mucha gente no se sabe y sabes sabes que es como lo que me ha pasado igual porque ese sueño pasó hace un rato y yo ahora me dedico a las piedras cristales y minerales trabajo con ellas bueno hay una tendencia indudablemente y tienes una información y tienes un flujo hacia ese tipo de energías la geomancia es algo muy instintivo te felicito ese es un arte trabajar con piedras soy muy feliz cuando las comparto con la gente cuando les hablo de ellas cuando la gente me dice ay recomiéndame una piedra y yo soy no es la que a usted le nazca la que usted sienta eso está muy bien no me hagas caso a mí eso está muy bien y bueno listo lo otro lo otro es trabajar el tema de justicia en mi vida pero ya lo consultaré pues más adelante hablamos la justicia vale la pena el equilibrio de la vida eso es lo justo un abrazo chao gracias chao Beatriz en la ciudad de New York abrazos para Beatriz saludos para Jonathan un abrazo para Jonathan al sur de Carolina o Carolina del sur como quiera pronunciarlo María buenas noches muy buenas noches un militar como está muy bien y tú cuéntamelo todo bien omitar a ver si usted me puede hacer un favor y me puede ayudar es que mi nieta viene sufriendo de vértigo ya como cuatro años cuántos años tiene tu nieta 16 años visita al médico y al otorrino con carácter urgente María es una menor es una menor de edad no te puedo recomendar nada distinto a que la lleves al médico y la vea un otorrino el vértigo puede ser un problema auditivo si señor si hemos estado en eso pero pues como la salud ha estado como muy difícil entonces pues estamos esperando una cita de aquí hasta mayo pero no te puedo ayudar María en eso no puedo hacer nada porque es una menor de edad yo se omita ok si yo se omita mi vida cuídate mucho gracias gracias omitar gracias gracias chao chao ese es un riesgo y cuidar hacer cualquier comentario hacia un menor de edad eso es un río Mariland Humberto un abrazo para ti Humberto en Mariland USA Mariland abrazos Nati buenas noches hola buenas noches Omar cómo está le habla Nati de Cali cómo está muy bien y tú cómo vas Nati muy bien Omar un gusto saludarlo me alegra que haya ingresado la llamada cómo está el clima en Cali pues ha estado muy variado porque ha estado haciendo mucho sol por días y de momento en la noche cae un aguacero pues ha estado bastante variadito cuéntamelo todo Nati cuéntame no pues quería como saludarlo y pues no sé no me sale como ahorita como nada pues quería como saludarlo y y qué y no sé pues si quería como una cita con usted por ciertos temas que pues que necesito como hablar cuando tú quieras a través de la página y tengo agenda para Colombia hablamos de magia en lo que puede hacer por ti con todo gusto ay si Omar y no no le digo que tiene para decirme porque eso ya no no se hace por esto para acá mejor me cuido de salud porque me han pesado unos chascos horribles Nati Nati señor te amo cuídate mucho gracias Omar igualmente un abrazo para ti igual para vos gracias cali gracias hace mucho no voy a cali bueno hay que volver no sé cómo estará guanchito bueno clau buenas noches hola clau hola cómo estás muy bien ok clau un número de 1 a 5 8 ay clau por favor de 1 a 5 ah perdón sorry 3 ok Mario en la ciudad de Bogotá a favor de clau que acaba de acertar en el número por favor rifete no espérate porque espérate tú le diste la suerte a 3 personas vamos a rifar 3 libros entre los oyentes que están escribiendo en el whatsapp o en el facebook mejor dicho Mario mire cómo organiza ya 3 libros vamos a rifar esta noche cuéntame clau qué puedo hacer por ti me alegra mucho haberle dado la suerte a 3 personas eso mismo retornará a tu vida multiplicado por 3 gracias muy bendecida así es quiero comentarte he sido una persona que siempre ha tenido he tenido muchos sueños con extraterrestres y todo este espérate un momentico quiero mandarle un abrazo gigantesco a Renato Manquera saludes desde Juniau en Alaska de verdad un abrazo para todos mis hermanos latinos que están en Alaska que les ha tocado realmente les ha tocado abrazos para Renato ahora si clau cuéntame sobre los ovnis he tenido muchos sueños referente a ellos pero cuando sueño con ellos casi siempre me sueño estando en una guerra pero siempre ha sido así desde muchos años atrás y últimamente he tenido una voz que me habla y me dice voy a poner un ejemplo la última vez que me pasó me dijo en la pirámide de Giza y yo quedé como pero es estando despierta puedo estar haciendo cualquier cosa y me llega pero quedó como en las mismas porque no no sé a qué se refiere o o ese tipo de cosas que me había estado pasando muy seguido te voy a contar una cosa y esto va para todos los oyentes y toda la gente que está en este view se está produciendo un fenómeno muy extraño donde las personas están en un momento tranquilas y escuchan realmente escuchan dentro de su mente una voz que les dice algo si por ejemplo tengo una amiga ella está trabajando y le dice la voz tengo algo que contarte pero es exactamente como si fuera una persona que habla dentro de la mente si exacto Clau no se sabe que está pasando pero hay una corriente energética en todo el mundo no es algo que sea su gestión porque la gente está viviendo la experiencia lo único que se puede decir es que estén atentos con esas señales por alguna razón está pasando por alguna razón está ocurriendo no sabemos qué es realmente no hay una forma lo único que puedo decirte es que es algún tipo de comunicación telepática que está viviendo la gente y que puede ser tú también receptora de algún tipo de información que al principio no se codifica pero que posteriormente de pronto sí puede ocurrir ah ok perfecto cuídate mucho Clau un abrazo gracias bueno adiós muchas gracias bye bye un saludo para toda la gente que está yo quiero un libro yo quiero un libro yo quiero si ustedes quieren libros espere espere que ya Mario los rifa pero es que me dicen que tres libros son muy poquitos Mario contéstame por el Skype cuántos rifamos para todos nuestros amigos en cualquier lugar del mundo no importa no importa donde esté hola buenas noches hola buenas noches Omar ¿con quién hablo? Fabiana Ponte hola Fabiana ¿en qué ciudad te encuentras? en Bogotá ok ¿cómo está Bogotá? ay súper bien con unos atardeceres maravillosos bien el clima rico ¿y los francones? bueno por mi trabajo no salgo mucho trabajo desde casa entonces no sé cómo está mucho el tema afuera ok cuéntamelo todo bueno dos cosas o bueno tres más bien primero agradecerte por estos espacios segundo quisiera saber Omar de qué forma uno se despoja de todos aquellos rituales que tal vez se compraron y por alguna otra razón no se hicieron te los devuelves a la naturaleza si son pociones las riegas en la tierra si son semillas las siembras en la tierra todos los elementos los devuelves a la naturaleza si son velas las conservas y las vas quemando ok bien y tercero quería hacerte una consulta respecto de un tema de unos sueños que tuve la semana pasada bastante particulares durante dos noches seguidas ok están relacionados durante dos noches seguidas soñé con uno de mis hermanos y lo vi como metido en un tema de un conflicto y pues me pareció muy simpático porque normalmente no recuerdo cuando sueño pero en esta ocasión esas dos noches esos recuerdos como que los tengo muy vivos tú has hablado con tu hermano no pero por whatsapp tuve comunicación con él a través de unos mensajes y pues lo noté bien ok puede ser una comunicación de presentimientos de algo que él esté viviendo vaya a vivir pero no podemos identificar porque el sueño es confuso en la simbología onírica si tú ves a tu hermano preocupado o en conflictos o en algo puede ser cosas totalmente distintas solo que la mente lo magnifica ¿cómo está tu relación con tu hermano? bueno con mis dos hermanos muy bien en el sueño si logré identificar personas de su círculo social y me causó como mucha curiosidad porque precisamente es con esas personas con las que normalmente yo no tengo muy buena relación o sea es decir la relación con mi hermano es excelente pero con personas que hicieron parte o hacen parte de su círculo social definitivamente no puede existir algún tipo de conexión con ellos y tu hermano funciona como un puente psíquico entre los dos sería bueno que me revises el problema es tuyo con ellos tu hermano es libre de tener los amigos que él quiera y la sugerencia pues es que te mantengas al margen de todo eso y esperar a ver qué pasa si el sueño sigue siendo reiterativo es un aviso ok de algún evento que puede pasar a alguno de ellos porque igual tienes una conexión psíquica si alguien me cae mal me estoy conectando psíquicamente con la persona que me cae mal si te das cuenta y voy a recibir ese flujo de energía porque tengo esa conexión ok pero mi hermano salía afectado en todo eso igual tiene esa misma relación no lo que pasa es que tu hermano en ese caso es como un puente entre los dos ok entiendo amigo mío un abrazo aló se colgó la llamada porque me cuelga vamos a ver aló hola esto se complicó un poquito calma calma a ver marta buenas noches casi que no alcanzamos marta buenas noches con quien hablo con marta de pitalito hola marta como esta pitalito bien un poquito caliente estos días cuéntame martica que puedo hacer por ti estoy muy feliz de saludarte divina gracias quería comentarte dos sueños que he tenido uno no más porque tengo mil llamadas bueno uno soñé pues hace como unas dos semanas soñé que estaba viendo un hámster si de que color eso era como un cafecito clarito solamente es eso si el hámster estaba como como que yo lo tenía nada mal no tiene significado el sueño no hay pensé que no tiene mucho significado puede ser un sueño nivelador puede ser un sueño es una imagen flotante en tu mente si no más bueno muchas gracias abrazos abrazos para ti martica igualmente abrazos para toda la gente en pitalito que ya estuve sobrevolando por allá seis libros seis 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 libros vamos a regalar allá peleen con mario peleen con mario por el whatsapp conmigo no con mario con mario carol buenas noches buenas noches qué emoción que me entró la llamada en dónde estás carol desde honduras cuéntame un saludo saludos para ti en honduras gracias hace como unas dos tres semanas bueno yo no suelo recordar los sueños cuando recuerdo algunos y quedo como intrigada porque porque lo recuerdo hace como unas tres semanas más o menos soñé que yo veía unas una serpiente que iba caminando como en el techo de la casa yo estaba por el lado de adentro entonces la veía caminar y en la medida que caminaba se hacía como más grande era un color como amarilla algo así como amarilla y se hacía más grande yo huía porque tenía como miedo y nos quedamos en un sitio viéndola con mi mamá y de repente vimos que vino y tomó una postura como se sentó e incluso de repente la comenzamos a ver con lentes entonces nosotros o sea tomó una postura así como de siempre fue una serpiente pero las posturas eran de personas porque se sentó y tenía lentes entonces una posición como que ¿cuánto hace que tuviste ese sueño? como unas tres semanas más o menos ese es un sueño de sabiduría que necesitas para tomar decisiones en tu vida es una alerta que tu mente te está diciendo detente para y analiza muy bien ok si de hecho se me presentaron varios empleos al mismo tiempo ves los lentes en la serpiente es visión es algo que debes ver que debes observar la serpiente en sí es sabiduría que representa las decisiones que debes tener en relación con la gente que te rodea y el color porque era así como un amarillo porque estás en la búsqueda de estabilidad y fuera de eso pues tendrás que revisar un poquito cómo están tus sentimientos y tu relación afectiva ok sí seguro que sí seguro que hay mucho que no te digo más para que no te sonroes te amo carol abrazos allá en honduras un gran abrazo igual para ti gracias un abrazo gigante buenas noches desde agua city bueno abrazos también para todos mis amigos en eeuu regalos libros de regalos con mario en el whatsapp que le escriban no sé que lo vuelvan loco a mario bueno buenas noches son mi tarde me gustaría adquirir el libro no eso no es conmigo eso es con mario escribanle a mario son seis libros vamos a hacer un truquito con los oye venga 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 paren paren time 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 no marquen no marquen no pero así no le puedo contestar a ninguno carol por favor calma caro lucía diana calma tranquilas tienen que hacer un altico no es que están marcando todos al mismo tiempo y así es muy difícil no entra ninguna llamada ahora sí un poquito de calma lo buenas noches con quien hablo buenas noches hola maricruz de california hola maricruz como esta california muy bien un poco frio mucha insistencia para llamar para entrar aquí entre la llamada sí bueno pero por fin logro entrar divina cuéntamelo todo bueno simplemente quería hacer una pregunta de un sueño muy recurrente que hace mucho tiempo he tenido donde constantemente sueño con muchos niños siempre mis sueños está un bebé o hay niños como de 5 años 4 años y estoy como curiosidad tengo curiosidad sí de ver porque siempre hay niños en mis sueños ¿cómo están los niños en tus sueños? pues bien una vez soñé que yo andaba volando que dije oh ya sé volar y bajé estaba un grupo de niños y siempre es como que yo los estoy cuidando los niños ok ¿qué pasó cuando tenías 8, 9, 10 años? ¿qué marcó tu vida? bueno marcó mi vida que yo recuerdo la muerte de mi papá ¿cómo fue la muerte de tu papá? a él murió en una motocicleta en un accidente así ¿cuántos años tenías? yo tenía 13 en ese tiempo ok suéltalo ay no puede ser porque se cortó la llamada o no sé qué pasó si me estás escuchando y trata de volver a llamar oh Mario tratemos tratemos de volver a recoger la llamada por favor colabórame Mario con la persona que me llamó no tiene nombre pero ayúdame pues ya lo intentamos por este lado a ver a ver a ver no no puede ser pero si necesito recoger esa llamada permítame todos los oyentes un momentito un momentito porque esta parte me parece interesante y especial para no dejar al oyente con la inquietud que tiene Diana regálame tres minuticos Diana ya te contesto a ti permítame un momentico Diana por favor Diana Hurtado regálame cinco minuticos ya ahorita te contesto no va a ser muy difícil bueno vamos a hablar vamos a hacer un paréntesis voy a terminar de concluirle a nuestra oyente con el sueño de los niños venga por favor un momentico tranquilos Jordica les contesto a todos ahora si ya vamos a ver si podemos ya la si perdón se cortó la llamada si ya estamos aquí te estaba diciendo suelta a tu papá puede que el evento haya pasado hace muchos años pero sigue latente en tu mente es el símbolo de los niños es una protección inconsciente que tienes tú de muchas cosas que quedaron inconclusas que quedaron en el aire que fue impactante es bueno que tú hagas una charla contigo misma y revises muchas cosas de ese momento en tu vida ok por eso el sueño es recurrente ok bueno si hay muchas cosas bueno la muerte fue una cosa pero realmente hay otras cosas que pasaron también sin duda que marcaron muy fuerte sin duda que si es que es un sueño muy clásico cuando hay eventos que marcan muchas cosas en la vida de una persona te voy a dar una sugerencia con todo respeto el pasado no cuenta lo que haya sido lo que haya ocurrido en tu vida la forma en que haya sucedido es algo que ya pasó solo vive en tu mente tienes un futuro muy bonito tienes un presente estable proyectate a ese futuro y disfruta de tu vida al máximo ok gracias pero perdón que voy a insistir un poco yo creo que yo ya sané ciertas cosas eso es lo que yo creo entonces si están ahí es porque realmente hay algo más profundo que tengo que indicar para sanar tienes que a ver cuando tú estás dormida tu mente consciente que estás aquí en el estado de vigilia en que te encuentras en este momento tú dices eso ya no me importa yo ya sané eso pero en el fondo no es así en el fondo hay cosas todavía que inquietan tu alma pueden ser recuerdos físicos que tengas allá en tu hogar pueden ser objetos pueden ser sitios cosas que van a generar un puente con ese ayer y cada vez que eso aparece se repercuten sueños bueno y la pregunta eso no se debe de preguntar verdad y como le hago verdad yo debo de saber a ver la idea es que lo asimiles más que hacer cosas es asimilarlo vivir tu presente darte cuenta que el pasado no existe que es algo que ya pasó que sigues viviendo con o sin y que tienes un futuro para proyectarte y que vale la pena construirlo cuídate mucho gracias un abrazo para ti igualmente bye bye bueno los sueños ese es otro tema increíble de la mente humana así que hay que pensar muy bien Moisés buenas noches hola como está señor Omar mucho gusto en que lugar del mundo te encuentras Moisés bueno soy de acá de Panamá cuéntame cuéntamelo todo sí bueno este bueno mi tema es como como aplicar dones o sea que de pronto como como o sea como encontrar pues como reencontrarme pues con mi misión de vida básicamente todos tenemos una misión sí Moisés todos tenemos una espérate todos tenemos una misión qué es lo que más te apasiona en la vida bueno realmente ahorita mismo pues yo estoy estudiando cocina verdad y todo esto pero usted sabe pues que hay un problema pues a nivel mundial no me meta ese tema Moisés sea concreto conmigo qué es lo que a usted más le apasiona en la vida no qué hace qué le apasiona qué le gusta qué me apasiona sí ok escúcheme Moisés no porque no pudiste contestarme cuando tú encuentres en tu alma qué te produce pasión de verdad qué te llena qué te mueve ese es el sendero que debes de seguir para cumplir tu misión en este mundo sí este bueno básicamente ahorita mismo como que estoy un poco bloqueado en algunas cosas no sé pues la verdad que alo te estoy sí te estoy oyendo solo que te dejo hablar sí estoy como un poco pues bloqueado tengo 23 años verdad sí pues soy un poco no no te voy a hacer una consulta al aire Moisés no puedo puedo pero no debo porque vamos a ventilar toda tu vida públicamente y no me parece correcto te voy a te sigo dando la misma sugerencia cuando encuentres lo que te apasione sigue ese impulso sí porque yo pues he estado como como que como que he hecho tantas cosas que a la final a veces quedo quedo en nada o sea ando así pues con eso amigo mío tienes 23 años estás empezando a conocer el mundo de las alternativas hasta ahora deje el afán y entre más sereno y tranquilo seas más vas a descubrir lo que tienes no sé no sé si será por mis signos será no voy a caer en ese juego chao Moisés cuídate mucho no no me hagan eso no puedo hacer consultas nos podemos hacer una consulta pues imagínense hay que ventilar cosas de su vida íntima y todo ese tipo de cosas que pueden terminar pues afectando o diciendo cosas que no sé Jamie buenas noches buenas noches Omar cómo vas muy bien y tú cómo estás bien 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 aprendiendo y creciendo dónde andas en qué ciudad estás en Bogotá cuéntamelo todo bueno mi inquietud con mis sueños es que yo tengo varios sueños repetitivos o es o teniendo un parto o recibiendo un parto o viéndome en embarazo o son embarazos el nacimiento el parto incluso una vez tuve un sueño con un en un aborto incluso también hace dos tres días tuve en sueño nuevamente con el nacimiento tuve una niña cuando me hicieron la cirugía los doctores aplaudían y tuve una niña me acuerdo tanto que la vestimos de un color verde un verde claro muy bonito y al llegar a mi casa la que me recibió la niña fue una de mis hijas mi hija de la mitad y la niña sonreía la niña sonreía mucho con mi hija ¿cuántos años tienes Jamie? 37 ok ¿cuántos hijos tienes? señor tres ¿cuántos embarazos has tenido? tres ¿nunca perdiste un bebé? yo no ok hay una relación muy fuerte bien sea por ti o bien sea por tus hijas sí ok normalmente normalmente eso se presenta como una maternidad insatisfecha ah bueno no quiero tocar botones o sea que eso puede ser por ti o por alguien cercano donde hay una gran preocupación por algún tipo de embarazo chao si porque me he causado dime chao si me he causado mucha curiosidad porque han sido bien repetitivos o sea yo llevo ya yo diría que como unos dos años así soñando así y yo he tenido las pérdidas o he tenido lograr tenerlas ok espérate una pregunta adicional tu ciclo menstrual cómo está bien yo lo anoto cada vez cada vez que me llega siempre estoy anotando si es que no parece que eres tú es alguien cercano a ti que debe tener algún problema bien sea de ovarios bien sea de embarazo un temor muy grande tuyo algo así no es un símbolo onírico que identifique otra cosa o sea es más una percepción de parte tuya como mujer hacia otra mujer o hacia ti sobre embarazos a no ser que inconscientemente tú quieras tener otro hijo ah no no sé no creo bueno quién sabe pero no 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 creería pero bueno cuántos hijos tienes es que ya tres y ya fueron como suficientes escúchame los tres hijos cuántos son varones y cuántos son mujeres no solo niñas solo mujeres ah bueno entonces empieza a analizar tu sueño referente que tienes tres niñas y tienes que tener en tu mente subconsciente generar temores de que alguna de ellas llegue a caer en embarazo ok si te das cuenta más o menos si tener tres hijas es una responsabilidad muy grande caramba bueno cuántos años tiene la mayor 20 tiene hijos no ok ya empiezas a comprender más o menos que de pronto puede ser una proyección inconsciente tuya a un miedo de que quede en embarazo o que haya alguien en embarazo cerca de ti bueno bueno tener sabiduría para saber llevar las situaciones es mejor educarlas es mejor hablar con ellas abiertamente en este momento tener una situación muy difícil si eso es eso es verdad si si señor y pues yo siempre les hablo de que ver como el tema de la sexualidad como desde algo muy como muy o sea yo trato de decirles que es como lo algo muy normal pero lo importante es que ellas sepan mirar hacia adentro de ellas su interior que están seguras porque es una responsabilidad y aparte de eso que es muy bonito y saber con quien se comparte algo así pero principalmente pensar en ellas que por favor planifiquen si 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 eso se habló claramente si eso se habló claramente abrazos para ti Jamie te quiero mucho lo mismo yo también te quiero mucho muchas gracias por todo el caminar chao vale sugerencia para todas las mujeres que no planifican sugerencia tenga siempre entre el bolso un sobrecito de las pastillas para el día después siempre en este momento un embarazo es algo muy complicado difícil muy difícil tener hijos en este momento en el mundo bueno no se como vamos con los libros Mario allá en la ciudad de Bogotá toda la gente está yo quiero el libro yo quiero Lucía en Argentina buenas noches ay buenas noches por fin cortita rápido porque sé que atiendas buenas noches a todos los que están escuchando eso un libro quiero cumple año el 25 me encantaría tener vivo en Argentina difícil no llega nada pues es que eso es con Mario por el whatsapp allá no tengo vengas en ese entierro ya lo hice ya lo hice ok y la otra bueno ya lo hice y la otra es que me cuesta mucho aprender a conducir tengo auto ya pagué tres veces y me cuesta cuál es el problema es un bloqueo mental cuando la gente se paraliza es por un miedo inconsciente a no poder hacerlo o a generar un tipo de caos la sugerencia es que sigas haciéndolo y utilices la ley del efecto invertido comienza a pensar que no puedes ah bien 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 sí porque el temor mío es siempre que me fijo mucho y me retan por eso obviamente me enseñé a conducir de escuela porque yo tengo temor de hacerle daño a alguien nada más puede ser pero tienes que pensar de la siguiente forma vas a decir voy a tomar 20 clases más de conducción y la estoy tomando eso y sigue sigue haciéndolo y sigue lo haciendo en algún momento tu cerebro va a romper el bloqueo y empezarás a sentir más confianza más allá de todo esto ya lo dejo es para viajar a ver a mis padres siempre fue mi sueño poder viajar a ver a mis padres no están al lado mío están bien pero están grandes yo también ¿y dónde están tus padres? yo estoy en Rosario y yo están en Victoria yo soy de Victoria pero estoy argentina igual acá en Argentina ¿y cuánto hace que no vas a verlos? no viajo siempre pero siempre me vi en auto viajando lo compré hace unos 7 meses pues que eso sea una motivación para ti para que todos los días lo intentes hasta que lo logres gracias lo lograrás de verdad de verdad que sí lo lograrás ¿este año? eso dependerá de ti madre puede ocurrir mañana mismo bien eso es cuando tú te lo propongas y realmente te lo propongas lo haces bueno bueno un placer muchas gracias de corazón igual para ti y saludo general a todos los que están escuchando divina muchas gracias buenas noches chao Lucía allá en Argentina lejos gracias lejos y cerca no hay nada lejos sí ahora sí ahora sí la tecnología sí muchas gracias Omar bye bye te quiero con la atención muchas gracias igualmente buenas noches Mario buenas noches Omar quiero el libro saludos desde Bogotá eso es con Mario Mario pone la tarea y ustedes miran si le aciertan pues ganan si no bailan como dicen por ahí bueno aló Diana no es que no se puede Diana estoy tratando de contestarle a todo el mundo pero Gladys buenas noches buenas noches señor Omar que he dicho escucharte en donde andas Gladys Bogotá cuéntamelo todo mil gracias por todos los consejos que nos das a diario hace más o menos cinco años que te escucho y bendecida de que haya entrado esa llamada soñé hace un en diciembre que mi abuela mamá quien me crió decía yo que ella era quien me estaba dando un colibrí en el sueño me tocaba la nariz entonces eso me tiene inquieta el colibrí me tocaba la nariz y yo decía esa es mi mamá ok veías el colibrí pero identificabas que era tu mamá yo pensaba que era ella ella es fallecida hace 13 años no ese es un sueño nivelador en tu mente el colibrí simboliza el espíritu simboliza el amor simboliza ese eco que quedó en tu existencia es un sueño muy bonito pero es un sueño que no tiene representación ok intentar matar una culebra y que se convierte en paloma esa sabiduría que debes tomar para tomar algún tipo de decisiones muy importantes de tu vida de algo que te tiene atrapada de algo que no te deja en paz y necesitas liberarte de ello pero no puedes ay que muchas gracias soy feliz cada vez que te escucho a cada rato escucho tus programas en youtube no se divino divino te amo empezando por la voz cuídate mucho gracias un abrazo cuídate mucho feliz noche bye bye Fabiana Ponte Mario buenas noches quisiera participar en unos libros que está obsequiando él pone la tarea él coloca la tarea y ustedes miran si aciertan si no aciertan eso no es conmigo no tengo velas en ese entierro no participo eso es allá con el señor Sánchez en la ciudad de Bogotá no sé cuántos libros le quedan no sé cuántos libros le quedan pero nos queda muy poquito tiempo porque me voy a ir para 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 alistarme para el programa de esta noche mientras tanto bueno bueno buenas noches con quien hablo omitar buenas noches con Itzel Itzel buenas noches donde estás aquí en la ciudad de México omitar tienes una energía espectacularmente hermosa te felicito ay omitar gracias me alegra mucho escucharte siempre de verdad tu voz me tranquiliza mucho tienes una vibración muy 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 especial no sé ay omitar gracias tienes que mirar un poquito en tus ancestros cuál de ellos tenía cosas con el mundo de la magia yo creo que mi abuela porque tienes tienes mucho poder bueno cuéntamelo todo gracias mira omitar yo quería preguntarte he tenido un sueño muy constante desde ya hace como tres cuatro años pero lo sueño a lo mejor no muy seguido pero sí y no tiene mucho que lo volví a soñar pero me acuerdo mucho de ese sueño o sea siempre que me levanto me acuerdo digo ay ya lo soñé a ver ay perdón ¿qué soñaste? estoy en una casa que es este pues como que la están construyendo no está habitada está en obra negra pero como que yo voy corriendo a mitad y hay una parte de al fondo de la casa pero atrás o cuando yo estoy corriendo me vienen correteando perros negros como esos de los pues de esos perros delgaditos altos pero con las orejitas así bien paradas no sé cómo se llama la rata Doberman Doberman Ok Doberman ¿cuántos cuántos perros te corretean? son como siete Ok una pregunta en tu sueño en tu sueño es de día o es de noche de noche ok la casa la están construyendo o la casa la están tumbando tienes que pensar no se ve como pues se ve que la están construyendo porque están hechos cuartos pero al fondo se ve como que tiene una malla y pues hay material hay cemento hay así como que está en construcción pero hay una como subidita entonces yo me subo ahí y ahí pues ya no me alcanzan los perros pero yo voy con un miedo bien muy feo ¿no? Bueno los perros negros dentro del sueño en una casa abandonada durante la noche es el sueño que representa cambios radicales en la vida de una persona los perros no te atacan te persiguen pero es que tú no puedes saber si los perros te persiguen para hacerte daño o para cuidarte la casa está medio construir tú no sabes si la casa se va a derrumbar o la casa va a mejorar pero como el sueño es de noche ¿hacia dónde va la noche? hacia el amanecer entonces en la interpretación del sueño es que algo bueno va a llegar a tu vida a través del tiempo que debes tener más cuidado en las decisiones que tome y vas a construir algo muy importante ese es el símbolo de tu sueño ah ok ok entonces no significa como tal algo muy feo usa la lógica los perros están corriendo detrás de ti pero tú no sabes si te van a no te muerden solamente te persiguen pero tú no puedes saber si te protegen o te hacen daño hay una casa que está medio construir y fuera de eso es de noche entonces el símbolo del sueño es que vamos hacia el amanecer es una casa que se está construyendo es un proyecto que tienes en tu vida algo que quieres hacer alguna intención que tienes y los perros pueden ser compañías que van a llegar a tu vida para ayudarte ah ok ay omita gracias 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 por sacarme de mi duda cuídate mucho te quiero gracias omita yo también lo quiero lo amo cuida esa energía hasta luego ya que tienes por favor cuídate bye bye me voy me voy nos vemos ahorita en un ratico en el en vivo hay que estar atentos con las noticias hay que estar pendientes de cualquier situación en cualquier momento las cosas pueden cambiar ok y no es así crear pánico ni mucho menos los quiero mucho los amo cantidades de verdad mario allá en la ciudad de Bogotá muchísimas gracias terminamos en vivo por el día de hoy me voy para el otro programa o sea que ahorita los invito a Radio Cronos para que participemos también en Radio Cronos un abrazo gigantesco para toda la gente en cualquier lugar del mundo donde quiera que se encuentre muchas gracias a quienes llegaron a quienes entraron seguimos conectados no nos separamos psíquicamente así no estemos hablando seguimos estando juntos los amo muchísimo de verdad que sí un abrazo para todo el mundo nos vemos chao chau